Música Nos encontramos a la ladera del Alto del Milagro que es un ópidum de grandísimas dimensiones con ocupación que se nos da desde la época neolítica y tiene una extensión completamente ocupada durante la primera edad del Hierro y la segunda edad del Hierro. En años precedentes hicimos prospección geofísica por todas estas tierras reconocidas como la vieja y ya identificadas como el yacimiento romano por Julio Martínez de Santa Arraya en 1928 cuando se hizo la construcción de las vías del tren lo que hicimos una vez determinada la gran extensión que realmente nos ofrece el georadar el mapeo del georadar fuimos directamente a uno de los laterales de estas calles con una ocupación particular de una gran casa y escogimos la zona del atrio el espacio porticado y lo que parece ser una cocina y lo que estamos haciendo durante todo este mes ha sido recuperar toda la secuencia estratigráfica del espacio y valorar la potencialidad arqueológica del yacimiento. el espacio porticado